Mi Pueblo Ese pueblo que se anima Es la gente que le ha vuelto la alegría Si los niños van primero Atrás de ellos van cantando los maestros Todo es lindo, todo es bueno Sostenido con los brazos del obrero Mi Pueblo está contento con ganas de cantar Volvieron los domingos de asado vino y pan Mi Pueblo está contento con ganas de cantar Bailar y divertirse también de trabajar En el campo, junto al trigo El patrón con el peón ya son amigos Escriptores y cantores Fortifican la cultura de los pueblos La Argentina tiene un suelo Que cobija a los hermanos extranjeros Ha nacido un nuevo día La bandera de Argentina está en el cielo Mi Pueblo está contento con ganas de cantar Volvieron los domingos de asado vino y pan Mi Pueblo está contento con ganas de cantar Bailar y divertirse también de trabajar Mi Pueblo está contento con ganas de cantar Volvieron los domingos de asado vino y pan Mi Pueblo está contento con ganas de cantar Volvieron los domingos de asado vino y pan Bailar y divertirse también de trabajar Mi Pueblo está contento con ganas de cantar Este es mi Pueblo, señores Esta es mi Argentina Esta es una canción para ti Para ti, Isabel Todos los que nos critican No saben lo que es amor Lo hacen solo por envidia Porque no tienen valor Prefieren fingir cariño Ante la sociedad Y se mantienen unidos Solo por el que dirán Isabel Isabel Tú no vestiste de blanco Ni firmaste ningún papel Isabel No hay compromiso mayor Que el que se hace solo por amor Cuando pasea radiante Te saludan al pasar Y a tus espaldas murmuran Envidiando tu lugar Prefieren fingir cariño Ante la sociedad Y se mantienen unidos Y se mantienen unidos Solo por el que dirán Isabel 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 Tú no vestiste de blanco Ni firmaste ningún papel Isabel 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 No hay compromiso mayor Que el que se hace solo por amor Isabel Isabel Tú no vestiste de blanco Ni firmaste ningún papel Isabel 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 No hay compromiso mayor Isabel No hay compromiso mayor Isabel Virgen Virgen de la Carrodilla Patrona de los viñedos Esperanza de los hijos Que han nacido junto al cerro Los que han hundido el arado Y han cultivado tu suelo Te piden que los zampares Patrona de los viñedos Te piden que los ampares, ay patrona de los piñedos En las piñas de mi tierra, hay un recuerdo querido En cada hilera un amor, y en cada surco un suspiro En cada hoja una esperanza, y en la esperanza un casimo Virgen de la carrodilla, es todo lo que pedimos Y en las piñas de mi tierra, hay un recuerdo querido En cada hilera un amor, y en cada surco un suspiro En cada hoja una esperanza, y en la esperanza un casimo Virgen de la carrodilla, es todo lo que pedimos Ten piedad de aquellos hijos, que le han clamado a tu cielo Haz que a ellos se les cumplan, sus más caros anhelos Para ti van estos cantos, para ti van estos ruegos Virgen de la carrodilla, patrona de los piñedos Virgen de la carrodilla, ay patrona de los piñedos En las piñas de mi tierra, hay un recuerdo querido En cada hilera un amor, y en cada surco un suspiro En cada hoja una esperanza, y en la esperanza un casimo Virgen de la carrodilla, es todo lo que pedimos Para mis hermanos cubianos, va este humilde homenaje Justo al lado de mi casa, vive un marido cenoso Tiene una mujer bonita, que lo tiene medio loco Tiene una boca rojita, que parece una manzana Cinturita pequeñita, y cadera redondita Cinturita pequeñita, y cadera redondita Cuando paso por su lado, yo la miro de reojo Porque sé que su marido, es un terrible serón El que comió con vida, tiene un sapo en la barriga Y el que comió con vida, tiene un sapo en la barriga Y el que comió con vida, ese sapo lo tiene usted Justo al alto de mi casa, vive un marido cenoso Tiene una mujer bonita, que lo tiene medio loco Tiene una mujer bonita, que lo tiene medio loco Tiene una boca rojita, que parece una manzana Cinturita pequeñita, cinturita pequeñita, y cadera redondita Cuando paso por su lado, cuando paso por su lado, yo la miro de reojo Porque sé que su marido, es un terrible serón El que comió con vida, tiene un sapo en la barriga El que comió con vida, tiene un sapo en la barriga Y el que comió con vida, tiene un sapo en la barriga El que se come y no comía, tiene un sapo en la barriga Y no come, come y debe, y ese sapo lo tiene usted ¡Ay, ay, ay, ay! El que no se escondió se probó ¡Ay, ay, ay! El que come y no comía ¡Eje! Amor ¡A bailar, a bailar! Dicen que soy un don nadie Que no tengo por venir Que a una chica de tu clase No podría ser feliz Pero ellos no comprenden Que estamos enamorados Y por más que yo lo intento Te alejan de mi lado Y yo no puedo No puedo, no puedo Decir que te quiero No puedo, no puedo Y vivo sufriendo pensando que nunca te voy a tener Y yo no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tus besos No puedo, no puedo Y no me resigno Amarte en silencio Lo voy a gritar Y yo no puedo Dicen que soy un don nadie Dicen que no tengo por venir Que a una chica de tu clase No podría ser feliz Pero ellos no comprenden Pero ellos no comprenden Que estamos enamorados Y por más que yo lo intento Te alejan de mi lado Y yo no puedo No puedo, no puedo Decir que te quiero No puedo, no puedo Y vivo sufriendo pensando que nunca te voy a tener Y yo no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tus besos No puedo, no puedo Y no me resigno Amarte en silencio Lo voy a gritar Amarte en silencio Gracias.